Tanto que decía Toño que no se casaba pero se casó Hombre y con el matrimonio hasta el madroño se le acabó Ayer estuvo conmigo y muy triste Toño así me contaba Ya se me chupó el ombligo y se me cayeron las dos guayabas Muy triste me dijo Toño, compadre que cruz tan dura El bendito matrimonio al que no mata lo desfigura Toño, te casaste Toño Toñito, se te acabó el madroño Toñilas, y del ombligo nada A ver las dos guayabas Vea como camina de raro, pero sin guayabas Hay mil diciembre viejos, dice el pobre Toño Por eso nos dice Toño que los solteros no nos casemos Porque el santo matrimonio es un Cristo mal y una Virgen menos Hombre pobrecito Toño y del ombligo no tiene nada Ya se le acabó el madroño y ya no tiene las dos guayabas Muy triste me dijo Toño, compadre que cruz tan dura El bendito matrimonio al que no mata lo desfigura Toño, te casaste Toño Toñito, se te acabó el madroño Toñilas, y del ombligo nada A ver las dos guayabas Toño, te casaste Toño Toñito, se te acabó el madroño Toñilas, y del ombligo nada A ver las dos guayabas